Este muro estrecho no solamente cuenta con miles de residentes quienes están en contra de la construcción de esta división, sino también de quienes esperan salvar a una rara especie de palmas. Kele Calderón nos tiene más detalles. Miembros de las organizaciones The Nature Conservancy of Texas y Autobahn Texas trabajan arduamente en conjunto con el servicio de peces y fauna de los Estados Unidos y el servicio de protección fronterizo y aduanas para salvar una especie de palmas. Nos encontramos aquí en la reserva de Southmost, The Nature Conservancy. Este es un santuario natural en el cual están siendo replantadas palmeras avales como la que vemos aquí. Es una palmera que crece solamente en forma de jungla en el mero sur de Texas. A partir de este mes, dichas entidades supervisarán la extracción de aproximadamente 300 palmas que también están siendo afectadas por la construcción del muro fronterizo. Y las estamos salvando porque está avanzando el muro fronterizo. Varias de las palmeras, algunas más de 100 años de edad, podrían ser tumbadas y derrumbadas por cuestión del muro. Algunas de estas palmas que antes se encontraban por la zona costera de Texas tienen entre 30 a 40 años de edad, con otras llegando a los 100 años. Entonces, The Nature Conservancy y sus demás aliados en este esfuerzo están replantando estas palmeras aquí en la reserva de Southmost y en otras áreas naturales en el sur de Texas para asegurarnos que esta pieza importante de nuestra historia natural permanezca intacta para que futuras generaciones puedan gozar de ella. Las palmeras avales pueden alcanzar una altura de 65 pies y aunque no se consideran en especie de peligro de extinción, es raro encontrar este tipo de vegetación en el estado de Texas.